no que será esa luz que le salió en el tablero al carro y mi marido que ya se fue para que me la checará y qué rico es el chile mano el problema es después cuando uno va al baño papá ay no y ahora cómo hago yo quiero salir pero me da miedo ya sé voy a ir donde el vecino a él yo siempre lo veo que está trasteando ahí está haciendo la mecánica algo debe de saber vamos a checar la mamalona para ver cómo está papá tiene aceite vamos a seguirla revisando para que esté de toque va si a él le voy a pedir ayuda vamos a llegar a la batería papá se mira un poco cochina esta batería quedaste lista así que vamos a checarle más cosas al carro para que quede al 100 porque uno nunca sabe verdad esto es tan chero hola vecino vecina cómo está bien y usted qué tal bien bien aquí mire tratando de arreglar el carrito y usted qué hace este no pues aquí venía a pedirle ayuda si sabe de mecánico usted de mecánica pues fíjese qué no mucho vecina pero ahí le hacemos la lucha está verdad para no andar pagándole a los mecánicos porque a veces le sobran tornillos a ellos prefiero que me sobren a mí porque ahí los guardo si usted vive aquí vecina no en la otra calle en la otra tiene mucho tiempo aquí sí de veras pero no se a ver vecina no la deja salir el marido que sí claro que sí yo ya lo había visto a usted o si me miraba aquí me pongo a veces a trastear los carritos verdad sí por eso entré porque ya lo había visto ya arreglando carros hay que no 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 ahí le hacemos la lucha para ahorrarnos dinerito verdad y en qué le puedo servir vecinita es que fíjese que me marcó una luz el carro y no sé qué es y quería ver si me lo podía checar lo tiene que fuera vamos vecina yo le digo a ver qué es lo que tiene el mueble vamos pues bueno vecino entonces chequenme ahí el tablero a ver qué indica qué es lo que tiene malo con permisito vecina si pasa vecina dígame tiene la llavecita del carro no es que este carro es de control así es cierto verdad de control si no necesita llave bueno vecino está este préstemelo entonces vamos a ver bueno y como puercas encienden estos carros de controles que tiene malo ahorita lo digo vecina es que yo solo entiendo los fondos de llave pero el control pucha como hago no quiero decirle que no sé porque no te voy a decir nada hoy está encendido el vehículo nombre vecina es que este carro no se siente nada cuando está prendido verdad no es bien suavecito nombre la ramfla mía cuando la prendo viera que la enrullada hace ah no este no ah bueno vecina aquí está mire vecina ve hoy hace lo que tiene malo vecina que mire aceite no tiene el vehículo verdad ya decía yo que porque me marcaba esa luz no 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 necesitamos cambiar el aceite vecina cambiarle el filtro una sola vez entiende y usted tiene todo eso no 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 mire usted tiene que ir a comprar el aceite para este vehículo y el filtro que lo compra también y de paso vecina me consigue un gato porque fije que yo no tengo el que tenía me lo robaron entonces si usted me trae las tres cosas yo se lo arreglo vecina y no se preocupe no le voy a cobrar nada pues somos vecinos no se preocupe yo gato tengo uno en la casa ah bueno entonces me consigue el aceite y el filtro y aquí lo espero bueno vaya vecino está bueno lo voy a conseguir eso si está bien gracias de nada es bien aquí lo espero verdad vaya pues déle cuídese ay 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 qué vecina está tan más hermosa verdad pero bueno yo no sabía que tenía una vecina tan bonita por aquí pero qué bueno que ella vino a buscarme el favorcito a mí hombre entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir en mi carro y pues al rato que regrese le cambio el aceite va será que el marido no puede cambiarle de aceite a la mujer unos minutos más tarde pucha man es que este tornillo como que nunca lo habían aflojado o sería que lo tocaron y además allá llegó la vecina ya bueno voy a ir a ayudarle entonces voy a guardar esto hola vecino vecina mira aquí le traigo el filtro el aceite y el gato no hombre vecina qué pasó vamos ahí de estos filtros no es tampoco este aceite aceite de carro y el filtro es este chiquito mire y el gato pues por supuesto que no es el gato ese vecina me refiero a un gato que uno utiliza para levantar los carros para arriba no le creo y este gato que me viene arruñando desde ahí pero esto no sirve vecina lléveselo para su casa para que lo utilice para cocinar y vaya a la tienda y dígale que quiere aceite de carro por favor vecina y conmigo porque yo no sé nada de eso vamos pero yo la acompaño pues hay que las mujeres francamente que para la mecánica no son muy buenas para decir está nada